Te fugaste una mañana cuando aún todos dormían sin pensar que allí te estabas a lo mejor que querías Te fuiste detrás de un hombre que a poco te abandonó Sé que pasaste en miseria y que sufriste un error Cariñito, te llamaban los muchachos Cariñito, te llamaba yo también Cariñito, nunca te fuiste de mi lado Dejándome destrozado para mi mal o mi bien Aunque malas me hayas sido y el perdón no merecer Vuelve que yo me he olvidado, vuelve a tu casa otra vez Que tu viejita se fue de tanto sufrir por vos Cariñito, que ella ya te ha perdonado porque no quiere a los dos Cariñito, aún no he podido olvidarte Cariñito, ¿por qué la voz cantará? Cariñito, ¿cuál habrá sido tu suerte? ¿Qué hombre podrá bien quererte para tu bien o tu mal? Cariñito, ¿cuál habrá sido tu suerte? Cariñito, ¿cuál habrá sido tu suerte? Cariñito, ¿cuál habrá sido tu suerte? Cariñito, ¿cuál habrá sido tu suerte?